Bienvenidos a mi 21 de octubre, buenos días, buenos días, buenos días, empezando la semana con toda la actitud, hoy es lunes y nos vamos a arreglar porque ya saben, tenemos que ir a la uni. No les voy a mostrar el make up de hoy porque es lo de siempre, pero sí les voy a mostrar el peinado, así que vamos a hacer una transición. Ya se la saben, make up, no make up. Ahora lo que voy a hacer es peinarme, no sé, porque hoy desperté con ganas de hacerme algo en el cabello, a propósito de que me compré las liguitas, así que vamos a ver qué me hago. Estoy media, aún tengo como que un poquito de sueño y eso que dormí muchísima noche, hace el apagón solita durmiendo, porque no me apetecía nada más que dormir, aún así a pesar de que dormí bastante, ahora tengo como que sueñito. Tengo esta cremita que tiene queratina vitamina E, o sea es como un tratamiento pero de los que no te lavas, así que bueno, me lo voy a poner como para que el cabello se asiente un poco. Oigan, y me volví a cortar el cabello, no pude evitarlo. A lo mucho fueron dos centímetros de cabello, pero igual, dije que no iba a cortar nada y lo hice. Pero es que no lo pude evitar, se los juro. En el video anterior hay un click en especial donde se me da un cabello bien naranjoso y me da ansiedad solo de verme. Y si me estaba aguantando de hacérmelo súper corto, hasta que se me quita el tinte, es porque no quiero tener el cabello corto. Ahora sí quiero dejarlo crecer. A veces estoy a punto de ponerme otro tinte, pero luego digo no, no. Esperemos a que todo se salga y ahí sí hacemos lo que sea. Y por eso vean, aquí se ve un poco raro comparado con el lado de acá. No me importa, que pensen lo que quieran. Yo creo que me voy a hacer el típico peinado que siempre me hago, que vamos a dividirnos el cabello. Ustedes ya saben qué peinado me voy a hacer. Vamos a agarrarnos esto acá y vamos a trabajar con el cabello de adelante. Hace mucho no me lo hago, espero que no me salga mal. Vean, yo estaba súper relajada pensando que tengo tiempo, porque hoy no me voy a hacer desayuno y chalala. Y ya son las 6 y 50, pueden creerlo. Así que voy a tratar de peinarme un poquito de prisa. Y yo que me quería ir temprano hoy a la uni. Lo que pasa es que ya no hay internet. O sea, yo no sé, miren, yo no sé qué es que le hacen a ese router. A cada rato el internet se va y pasa cosas y todos los días es una odisea en esta casa. Entonces desde anoche no hay internet. Y esa también fue otra razón por la cual dije, ah, no voy a dormir. ¿Sabes qué? Me desconecto del mundo banal y tecnológico. Y me duermo. Y dije, bueno, muy seguramente cuando me levante, ya tengo internet. Pero oh, sorpresa, no hay internet. Ya se ven, a quién extraño en estos momentos. No la voy a nombrar porque luego se pone en luz roja y me dice un poco de cosas que me estresa escucharla. Miren, yo tengo la primera. Oh, so cute. No sé quién está poniendo música de mis vecinos, pero apenas, apenas y la escucho. Y lo cual se agradece porque la verdad que para mí estarme aquí arreglando su música es horrible, horrible, horrible. Se me acaba de trancar el cabello. Y así, 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 así. Ay, sí. Estaba que me mechoneaba, se me vieron. Ay, oigan, hoy es lunes de sacar la basura. Tengo que sacar basura. No tengo mucha, pero tengo que sacarla. Ay, se ve súper lindo dos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que debería hacerme el tercero? Como para quedar aquí, ¿verdad? ¿O no? Joder. Entro en crisis. No, mejor no. ¿Saben qué? No. Y me voy a hacer los dos aquí. Se ve muy chistoso, ¿verdad? Ay, no, ya me tengo que ir. Estoy demasiado demorada. O sea, relativamente llegaré temprano, pero quiero llegar aún más temprano de lo que llegaría si no me apurara. Así nomás. Te da el look. Vámonos. Hoy es día de desayunar en la uni. Vamos a desayunar algo que es muy típico de acá de Ecuador, que se llama bollo. Va a estar súper bueno porque los hace una compañera y son 10 de 10. Ahora les muestro y también les dejo la referencia de donde lo pueden adquirir si ustedes quieren. Así que, vámonos. Oigan, tengo hambre. Vamos a comer huele. Sí, pero no reparten rápido. Vamos a comer huele. Vamos a comer huele. Vamos a comer huele. Oigan, ya está buenísimo. Oigan, ya está buenísimo. Café San Antonio, ese es el presente ya. El cielo está un poquito gris. ¿Qué es colorado? A veces está sin el coco. El coco. No podemos entrar a la universidad sin comer un delicioso heladito. 100% agroindustrial. Estamos en recreo, pero estamos esperando al ingeniero para poder dar aula. Un arquitecto. Oigan, siempre que le decimos ingeniero se enoja. Sí. Es arquitecto, perdón. Estamos esperando al arquivo. ¿Qué opinas del sol, amigo? La voy a estar en la pedro, más o menos. Esto es para la gente que no se ve en la oscuridad. ¡Maldita sea! ¡Es que no hay luz! Eso te llamaba la atención, ¿verdad? El video. ¿Qué video? ¿Qué video? De este video. ¡Saludé! Hoy el hijo de Lintraca es el vlogcito de la semana. ¡Suscríbete! 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 luego de un merecido almuerzo estoy en mi casa y me encanta porque mi habitación tiene una temperatura muy baja a lo contrario del sol fuertísimo que está haciendo adentro así que por eso me ven así miren relajada ni siquiera estoy sudando ni yo voy a arreglar un poco de cada unas cosas de la habitación y luego me pondré a hacer tareas así que ya les hablo más bonito porque ya se oye la luz también qué triste pero bueno me compré la edición eliminada de barbie está deliciosísimo la leche está completamente fría tenía hielo y sólo saqué la parte líquida hoy me encanta esto está riquísimo se los juro oigan estoy repasando porque mañana tengo una lección escrita pero me viene a tomar este cerrar con leche como para dar un break y activarme porque tengo que aprender muchas cosas obviamente ya estaba estudiando días antes pero mañana ya es la prueba así que hoy es el día definitivo en el que debo memorizar muchas cosas no quisiera tener que grabar esto pero resulta que el micrófono está de adorno porque no está grabando mi voz eso me pone demasiado triste hola me dieron ganas de comer atún atún real apuesto que me nació un buen chiste que no se traducirá ahora bueno les estaba contando que me hice un molido con verde obviamente y quedó muy bueno muy delicioso muy perfecto porque amamos el molido amamos el verde y baby está feliz entonces recordó una receta súper buena de atún pero con tomate tomateiro supongo que dije eso y dije bueno lo vamos a picar y aquí les estoy mostrando la forma milenial by doris diana vázquez o sea mi tía que siempre pica así el tomate chin 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 una raya aquí una raya ya y lo cortamos así ahí les muestro cómo va quedando súper fácil chicos supongo que también les conté que tengo tabla de picar pero prefiero hacerlo todo con las manos por alguna extraña razón no lo sé entonces lancé otro chiste porque claramente mi cara de risa por cierto chistes que no dan risa me demoro me tomo mi tiempo picando el tomateiro chalala 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 me encantaría saber qué les estoy contando pero podría recordar que les estaba contando de cuando vivían por tu viejo con mi prima julie alias more nos encantaba comer atún con tomate y molido era nuestra comida favorita de la vida para nosotras era como que vamos a comer hoy y luego decíamos oh atún con molido sí delicioso y que nos encantaba eso apuesto que si les conté su historia y ahora vamos a abrir la lata de atún y ahí les estaba contando mi micro miedo que tengo cada cabrón a la lata de atún que es cortarme yo siento que los accidentes pasan muy rápido y cada cabrón a la lata de atún siento que me voy a cortar pero nunca me corto y creo que nunca me he cortado pero el miedo está ahí el miedo constante está como siempre mi obsesión por oler las cosas les muestro la super lata de atún abierta y vamos a colocar el atún sobre el respectivo molo que ya tiene el tomate incluido delicioso ah y también les conté que le dejé el aceite porque siempre se lo saco porque quería que se remoja un poco el verde entonces vamos a sacar de la lata un poco de atún que quedó porque obviamente chiquillas miserables hasta el fin deliciosísimo el atún muy rico ahora les digo que voy a poner limón pero que no tenía limones así que encontré un limón todo rancio en la nevera que ya estaba todo arrugado y se veía muy dudoso la verdad sin embargo decidimos exprimirlo y ahí pensé que alguien estaba detrás de mí pero creo que era mi conciencia de loca porque no había nadie y chalala a exprimir oh sorpresa se veía tan dudoso pero vean todo el juego que sacó ese limoncito nunca subestimen chiquitos nunca juzguen al libro por su protada ahora vamos a ponerle sal que por cierto ustedes están en la sal eso es lo que les dije un poquito de sal en mi súper cucharita improvisada y reutilizada porque en esta vida todo mejora con un poquito de sal y ahí está el pinche micrófono diciéndome no está completamente prendido bueno yo creo que el micrófono estaba descargado déjenme decirles porque si ven como palpita la luz verde pinche ciega de mierda que no se dio cuenta y bueno hicimos toda una mezcla deliciosa y vamos a degustar nuestro delicioso moló con atún y tomateiro me encantaría saber que les estoy diciendo mmm delicioso 10 de 10 tienen que probarlo y si lo prueban me avisan este fue todo el doblaje de esta parte del vídeo muchas gracias por escucharme muchas gracias y disculpen por ser una chiquilla que olvida utilizar bien los micrófonos voy a disfrutar de esta comida obviamente y ya luego les cuento lo que hago porque se va a ir la luz chao Dani está dibujando este es nuestro plan nocturno yo con medias porque ya saben tengo frío buenos días lo que pasó anteriormente no me define como persona oigan no es mi culpa que esos micrófonos no se hayan conectado bien y no me hayan podido escuchar nada de lo que hice un nuevo día empieza hoy lleno de optimismo y de nuevas cosas ya estoy lista como pueden ver estoy a punto de irme ya desayuné ya hice todo lo único que no hice fue bañarme y justo hoy que me quería bañar pueden creer que no hay agua sin agua sin internet que es esto no es imposible poder vivir bien así pero bueno hice lo que se pudo con el aguita que se tiene con los pañitos húmedos así que me voy a la uni y ya estoy lista vean mi maleta hoy súper pesada hoy estaremos todavía en universidad prácticamente así que bueno vámonos que el día nos aguardamos acabamos de salir de las clases y clases si te vas a saludar hola saludos seguidores de Angie quiero decirles que tengo un bonito día y bendiciones cepillísimo oigan el día está súper nublado ay acabo de ver mi crash miren ahí va mi crash vamos a almorzar porque luego tenemos más clases Pau vino combinada Kat también y yo también menos Oddy porque no levantamos el comunicado esto es lo que vive un foráneo en el bus te dejo de separado ah claro ojalá que no toque a María hola gente es mucho gusto es horrible estar aquí hasta donde tienes sueño y te quieres caer oigan no pude evitarlo un magnum con el calor me di el baño más esperado del día era necesario esta cosa como que se movió ahorita que me baño pero ignorémoslo por un minuto oigan me voy a poner a hacer algunas tareas y luego vendrán mis amigas para hacer la merienda hoy no se ve terrible así que les voy a hablar cuando ellas lleguen para mostrarles que vamos a cocinar y eso vamos a hacer puré de papá y Samu se hace una tostada miren esta es la mesa para comer hoy ¿qué opinas honey? no opino nada en especial porque está chava llegaron las chicas y les voy a mostrar el pollo el pollo está increíble que lo vean huele delicioso vamos a ignorar que Samu hizo el arroz crudo y sin sal yo nomás sé que de los errores se aprende bueno como pueden darle vamos a darle un poquito de salidad huele puto es agua en este va no mentira está mal ¿qué opinas del arroz? está súper suave con la sal perfecta bien excelente el chef odi no has probado odi te gusta ahorita en cámaras voy a probar con puré ya su reacción más normal dice uy está buenísimo tú Dani opina opina Dani tiene un lebre de arroz por si acaso dile la verdad lo que dijiste antes está hecho verga la verdad es feísimo tu huevada no te quiero consultar pero no importa está muy bueno vas a comer con curtidito es muy bueno a lo más hay que quemar el pelo no te hay que quemar hay que quemar hay que esté más lejos se metió el hambre y la necesidad bueno en esta noche de culto vamos a llamar una de sus manos por favor vamos a hacer noche de culto si tuviera pez si tuviera pez yo puedo ser tu mamá me gustan las mayores entonces me gusta que me crie me gusta la que venga desayunito de hoy pero las chicas están terminando su comida estuvo rico muy rico la verdad bueno provechito bueno miren me hice el mismo look de el lunes me encanta me da un lifting natural pero bueno voy a desayunar porque tenemos que irnos y estoy aquí que me retraso un poquito y estamos tomando café san antonio ay por cierto hoy también vamos a estar twins de negro de luto porque los hombres son falsos quédate con las amigas que te ayuden a progresar no con las que te retrasan aquí somos guapas todas ir en bus 2.0 siendo foranios no me siento bien miren ya me ha calor ahí lo recomiendo pregunta seria creen que lleguemos en 2 minutos al aula si no falta falta muchísima para llegar a la ola allá donde está esa construcción naranja ya tenemos que ir hasta el fondo y Kat lejos hola hola por fin nos vamos a comer y era hora oigan tengo demasiada hambre por fin la mejor hora del día de comer seguro que me estaba durmiendo y ya por fin salí el menú de hoy un poco hater acá todavía no entiende el contexto de ayer está muy caliente vamos a hacer actividades jajaja jajaja quería mostrarles como estoy durmiendo y también quería decirles que es increíble como uno se puede acostumbrar a las cosas bonitas a las cosas que las hacen sentir bien y en este momento estoy extrañando mucho a las chicas quisiera que estén aquí conmigo riéndose y pasándola bien pero pues obviamente no siempre van a poder quedarse conmigo y pues no siempre vamos a estar así así que hay que valorar los momentos en los que sí están se fue la luz hace unos momentos tenía que seguir adelantando algo para el artículo pero me puse a leer unos artículos que descargué pero no me sirve de nada si no tengo internet y tampoco luz así que me voy a levantar a las 4 de la mañana me voy a poner a hacer cosas del artículo yo creo que en ese momento les grabo y les cuento pues lo que hacemos ahora nos vamos a dormir él y yo o ella o ella y ya les cuento en unas horas lo que acontece con la vida de baby oigan se logró si me levanté y estoy buscando más información la verdad siento mucha responsabilidad que ya tengo que terminar esto o por lo menos avanzar en algo bien relevante y ya luego podré estar relajada ahora voy a seguir en esto y ya les hablo más tardecito que seguramente me voy a hacer algo para desayunar me alisté súper rápido me puse algo básico y ya me tengo que ir tengo que ir a la universidad así que ahorita les hablo llevar mi compo es muy pesado pero bueno tomamos está grabando que sin querer Kat y yo nos combinamos el día de hoy estamos twins oigan llegué súper rápido a hacer el almuerzo y nunca me di cuenta de la hora se fue a la luz a las 12 en punto y me quedé con todo crudo así que salí a comer porque ya no aguantaba el hambre ahora tengo que regresar a ponerme a leer o bueno como pueden ver acá ya llegó la energía porque tienen este ahí bueno tienen una cosa para poner energía el caso es que termino de comer y me voy a la casa y tengo que poderme leer para seguir haciendo avances del artículo ¡Suscríbete al canal!